Siempre me la paso pensando en ti Siempre he estado buscándote Ahora que te tengo serás pa' mí Llevo tiempo esperándote Tú, tú, tú me desesperas Solamente tú me revuelves el aire Tú, tú, tú me desesperas Solamente tú me conviertes en ángel Yo ya no puedo esperar Estoy listo para darte todo Aunque te hagas la difícil Tranquila que yo encuentro el modo Yo ya no puedo esperar Mi corazón no baila solo Aunque te hagas la difícil Bailando yo te descontrolo Me encanta como te mueves, como me hablas, como pretendes que por ti Me vuelvo a loco, 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 loco Quizás ya soy un poco y tú Has encontrado la clave Pero si tú ya lo sabes Mañana nos vamos a París Solamente tú Tú, tú, tú me desesperas Solamente tú me devuelves el aire Oh, tú, 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 tú me conviertes en ángel Yo ya no puedo esperar Estoy listo para darte todo Aunque te hagas la difícil Bailando yo te descontrolo Como descontrolas Solo en unas horas Todo lo que siento cuando estamos a solas Bebo de tu boca lo que yo nunca bebí Lo que pasó en mi cama lo vamos a repetir Ahora que te tengo Ahora que te tengo serás pa' mí Llevo tiempo esperándote Oh, tú, 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 tú me desesperas Solamente tú me conviertes en ángel Yo ya no puedo esperar Estoy listo para darte todo Aunque te hagas la difícil Tranquila que yo encuentro el modo Yo ya no puedo esperar Mi corazón no baila solo Aunque cada está difícil Bailando yo te descontrolo Llego otro viernes y te vuelvo a ver Tú no me miras porque estás con él Pero después de unos tragos Pierdes el miedo y te la escapas Mirando sola te destapas Hoy algo va a suceder Porque tú sabes que te gusta Tanto que te asusta Cuando bailo contigo Y tú bailas conmigo No queda nada que hacer Porque tú sabes que te gusta Tanto que te asusta Porque sos el destino Yo soy el que termino Lo que tú empiezas con él Lo nuestro es algo casual Nada formal Solo son un par de horas Porque después tú te enamoras Lo nuestro es algo casual Es particular Y si te vas yo no me estreso Tú siempre vuelves por un beso Besos, besos Que nadie te da Nadie más te da Nadie más te da Nadie más te da Oye, nuestro trato es así Siempre nos decimos que sí Sé que no tienes sueño Pero siempre vuelves a mí Oye, nuestro trato es así Siempre nos decimos que sí Sé que no tienes sueño Pero siempre vuelves a mí Porque tú sabes que te gusta Tanto que te asusta Cuando bailo contigo Y tú bailas conmigo No queda nada que hacer Porque tú sabes que te gusta Tanto que te asusta Porque sos el destino Yo soy el que termino Lo que tú empiezas con él Lo nuestro es algo casual Nada formal Solo son un par de horas Porque después tú te enamoras Lo nuestro es algo casual Particular Si te vas solo un estreso Tú siempre vuelves por un beso Besos, besos Que nadie te da Nadie más te da Nadie más te da Nadie más te da Ay, ay, ay Pierdes el miedo y te la escapas Vayendo sola te destapas Hoy algo va a suceder Lo nuestro es algo casual Nada formal Solo son un par de horas Porque después tú te enamoras Lo nuestro es algo casual Particular Si te vas solo un estreso Tú siempre vuelves por un beso Besos, besos Que nadie te da Nadie más te da Nadie más te da Nadie más te da Ay, ay, ay Particular Nadie más te da Nadie más te da No te elegiría justo a ti No te elegiría justo a ti No te elegiría justo a ti Para andar mintiendo Con palabras de amor Me vasco con verte y saber Que es mi tiempo al fin de dar Siempre meditar Y mirar en plural Dejando que los ojos Digan lo que va Vibra y va Dentro de los dos Sin validad Natural Transparente es el corazón Con amor De verdad Sin caretas de excusas Sin Malidad Natural Transparente es el corazón Con amor De verdad Simplemente siendo tú y yo Carina 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 No te quedarías Junta a mí Para andar perdiendo Tú El tiempo en un error Te vasco con verme Y entender Que a tu tiempo en soledad Que llegó el final Mirar En plural Dejando que los ojos Digan lo que va Y me va Dentro de los dos Sin validad Natural Transparente es el corazón Con amor De verdad Sin caretas Ni excusas Sin Malidad Natural Transparente es el corazón Con amor De verdad Transparente es el corazón Simplemente siendo tú y yo ¡Suscríbete al canal! Eres el misterio que persigue mis deseos y se enredan mis palabras Eres ese beso, un loco sentimiento que me rompe la mirada Eres ese fuego que penetra por mi cuerpo y que arde en mis entrañas Eres esa lluvia que se derrama y me inunda la esperanza Y en secreto Y en secreto Me haces la noche más larga Con el viento traes la calma entre tus alas Una luna ya sin alba Me derrumbas, me levantas Eres todo y eres nada Y en secreto que me ahoga y me desarma Que se clava aquel de mi alma que me cuelga una caricia Sobre el filo de la vida que me roba con un beso Este gran amor secreto Que esa tu boca me arrastra Que se enreda en mi garganta Que me apaga y me incita Con tan solo una sonrisa Que nace y muere en esta habitación Eres ese aliento que se queda entre mis dedos Y se muere en tu espalda Eres ese río que das a mi cordura Y me lleva hasta tu falda Un remolino sin destino Que golpea mis sentidos Y a tu abismo me arrastra Y un rebellino que el instinto Me dejó por castigo Sometiéndome a tus ganas Y en secreto Me haces la noche más larga Con el viento traes la calma entre tus alas Una luna ya sin alba Me derrumbas, me levantas Eres todo y nada Secreto Que me ahoga y me desarema Que se clava, tiene mi alma Que me cuelga una caricia Sobre el filo de la vida Que me roba con un beso Este gran amor secreto Que esa tu boca me arrastra Que se enreda en mi garganta Que me apaga y me incita Con tan solo una sonrisa Entre secreto y secreto Oh, 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 yeah Que se enreda en mi garganta Que me apaga y me incita Con tan solo una sonrisa ¡Suscríbete!